Bienvenidos seas, al canal más activo de la farándula, Show Viral. Así que, para que no te pierdas ninguna de nuestras notas, te invito a que te suscribas ahora mismo, y actives la campanita. Déjanos tu pulgar arriba, y tu opinión en la caja de comentarios. Noticia Express de última hora punto el Papa planea visitar pronto a San Pedro. En pocas palabras, Moni Vidente comenta que, el Papa perderá la vida la cubana compartió sus predicciones, no hay muy buenas noticias para la Iglesia Católica. A decir de la Vidente, Luzbel está atacando la religión y comenzará por el líder de la Iglesia con más fuerza en el mundo. En un principio, Moni no se atrevió a decir el nombre directamente de la persona. No obstante, aclaró que por poseer aún el anillo del Espíritu Santo, el Papa Benedicto es aún el Papa y Francisco, su sucesor. Veo el fallecimiento de un líder completamente religioso, de la religión católica, por culpa del virus o de un paro respiratorio en los próximos días. El Papa Benedicto yo lo veo muy malito, viene falleciendo ya en los próximos días. La cubana señaló que será Benedicto quien perderá la vida. Sin embargo, Francisco no quedará exento del riesgo y atentarán contra su vida. Pero también le viene pasando algo al Papa Francisco, un atentado o algo, destacó Moni Vidente. En pasadas predicciones, la famosa Vidente ya había destacado que el coronavirus llegaría al Vaticano. ¿Serán estas predicciones cumplidas? Pero yo quisiera saber cuál es tu opinión. Te pido que la dejes en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.